Pero vamos rápidamente a otra entrevista porque el Rotary Club de Tucumán está celebrando 90 años desde su fundación y hay una serie de actividades que se han organizado para conmemorar esta fecha con una serie de disertaciones pero para profundizar estamos con Daniel Mayo que es el presidente, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Gracias por venir. Yo soy el gobernador del distrito, del distrito 4849, el cual tengo a cargo 8 provincias en el país que son Mendoza, San Juan, San Luis, Tucumán, Jujuy, Salte, Santiago del Estero y el norte de Catamarca. Ah, poquito. 80 clubes que vengo a visitar y bueno, cada uno en su lugar está siempre trabajando con algún proyecto para servir a la comunidad. ¿Qué le da vigencia al Rotary Club? Porque pasan los años, Rotary sigue ayudando, sigue trabajando. ¿Cuál es el secreto de la perdurabilidad de una institución? Bueno, nuestra institución tiene 113 años, estamos en 220 países en el mundo, somos 33.000 clubes y 1.217.000 Rotarios que permanentemente estamos trabajando, la vocación de servicio es lo que nos lleva a estar en el tiempo, a perdurar en el tiempo, digamos. ¿Y cuál es la actividad concretamente acá en Tucumán? ¿Cómo ven esa evolución? ¿Tucumán es una de las sedes también más activas? Sí, nosotros tenemos nueve clubes en Tucumán y bueno, yo por eso vengo a visitarlos, a ver cómo se están proyectando, cuáles son las medidas que están tomando a los efectos de poder colaborar con la comunidad donde se encuentra el club o la provincia en sí. Hemos estado en el hospital materno ayer, con dos clubes, en donde estamos comenzando a ver un proyecto por el tema de lactancia materna. Qué importante. Sí, es muy importante. Nosotros en Mendoza tenemos un banco de leche materna, el cual tiene tres, empezamos con tres centros de recolección, tenemos ocho. Acá en Tucumán no hay, ¿no? No, los vamos a tratar de implementar. Vamos a los centros de recolección, va la mamá a donarle el exceso de leche que tiene. Le hacemos los exámenes bacteriológicos en el banco de leche en Mendoza, en un hospital cabecera, y luego se pausteriza y esa leche se entrega a niños de muy bajo peso. Y la verdad que empezamos con 200 litros, estamos en los 1700 litros. Y bueno, acá en Tucumán está muy bien implementado el comienzo del proyecto porque tiene los boxes y los sacaleches, que es lo más importante, pero no tienen el pausterizador. Entonces, bueno, los clubes los vamos a poner firmes a trabajar, a ver si podemos conseguir y por intermedio, pero triangulamos un poco las obras, un poco el Estado, un poco nuestra fundación y un poco la comunidad, y con eso logramos realizar estos proyectos. ¿Y dónde funcionaría ese banco? En el hospital materno. En el hospital materno para la maternidad. Aparentemente. ¿Cuál es la situación, cómo puede evaluar la situación del Rotary Club en Tucumán, de los nueve clubes, en comparación por ahí con otros que usted conoce? ¿Es alta la adhesión de la gente si quiere sumar? ¿Hay muchos rotarios? Sí, los clubes están integrándose ahora con... nosotros tenemos tres programas, tenemos chicos de Interac de 14 a 18 años, de 18 a 30 tenemos Rotarac y después tenemos Rotario. Entonces ahora lo que estamos haciendo es que se integren los chicos más rápidamente a los clubes para inyectarle un poco de nuevas generaciones, ya que Rotary es una institución donde generalmente era gente grande, hoy día estamos haciendo un combo entre la juventud y la gente mayor, pero... ¿Quiénes pueden ser Rotarios? ¿Cómo se puede sumar una persona del Rotary Club? Cualquiera, cualquiera. Aquel que tenga vocación de servicio. En realidad tienen un concepto medio equívoco de nosotros los Rotarios, porque se piensan que nosotros somos una élite de gente de mucha plata, que nos juntamos una vez por semana a realizar cenas sociales y ese tipo de cosas. Y no, no es así. En realidad nos juntamos una vez por semana a tomar un café y a proyectarnos hacia el futuro, a ver qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Reciben ayudas de distintos organismos? ¿Cómo financian sus actividades? ¿Cómo ayudan a toda esta gente? Mira, el financiamiento se hace por intermedio de nuestra fundación, que es la Fundación Rotaria, y por supuesto los clubes también aportan con sus distintos eventos que hacen para juntar el dinero. Y la comunidad de empresarios que nosotros gestionamos, el mismo estado, en Mendoza hoy día dentro de muy poquitito vamos a entregar un equipo al Hospital de Niños, que es un hospital cabecera nuestro muy importante, que lo visitan gente de Mendoza, San Juan y San Luis, por supuesto. Y hemos comprado un equipo de hemodiálisis infantil para chicos de menos de 5 kilos. Eso la verdad que ha sido muy importante, porque el único que está, está en el gárraje en Buenos Aires. Y bueno, el aporte del estado también fue importante, porque un tercio lo pagó el estado, el otro tercio la comunidad, entre los clubes rotarios, y el resto lo pone nuestra fundación. Bien. Va a haber un ciclo de disertaciones, ¿no? Sí, Rotary Club Tucumán está haciendo distintas disertaciones, a lo efecto disertaciones tipo económicas, disertaciones tipo sociales, generalmente para colaborar y ver en Tucumán qué hace falta. Y la verdad que, bueno, está abierto a la comunidad entera, quien quiera participar, y de paso conocer nuestros proyectos, nuestros programas. Realmente necesitamos más voluntarios. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias. No, no, al contrario, gracias a ustedes. Un placer.